¡Muy buenas noches y bienvenidos a 8 Magazine Valladolid! Este es un fin de semana el que tenemos por delante con muchas actividades. Pero antes de ello, muy buenas noches, Marta Salas. Muy buenas, Eduardo. Muy bien, pues con ganas del fin de semana también. Y también Beatriz Casado. Buenas noches. Pero a ver, que es jueves todavía, ¿eh? Bueno, ya veremos. Vamos a hablar del fin de semana. Queda el viernes todavía por disfrutar, ¿no? Pobre viernes. Nos estáis menospreciando. Yo es que el viernes ya le incluyo en el fin de semana prácticamente. El viernes tarde ya es fin de semana. Pero mañana tienes que venir a trabajar, perdona que te diga, aquí dando el callo como los demás. Nada, Beatriz, hoy es juernes. Juernes, juernes, juernes. Lo tenemos, ¿verdad? Bueno, cositas que tenemos que comentar primeramente para que se pongan en contacto con nosotros. Y ya saben cómo tienen que hacerlo porque es a través de nuestras redes sociales, que se lo comentamos cada día y ahí las tienen. Twitter, Facebook e Instagram. Y si quieren un contacto más rápido e inmediato, bueno, pues nos tienen en el número de WhatsApp 609 50 18 52. Estamos en todas las vías para que nos cuenten, bueno, pues muchas cositas de este fin de semana. En todas las vías, exactamente. Muy bien. Bueno, como se dan cuenta, hemos empezado el programa diciendo muchas actividades para el fin de semana. Y nosotros en Chomagasín siempre nos encanta poderles proponer planes. Y encima, si les podemos regalar las entradas, pues mejor aún. Entonces, en este momento vamos a hacer algo muy interesante con uno de los planes, que es Yo fui a la GB, que se va a hacer este fin de semana, concretamente el sábado empezará a las 5 de la tarde en la Feria de Valladolid. Y será más o menos hasta la 1 de la madrugada. Un plan, como es lógico, con música de Sabrina, Bonnie M, Burning, Nachapod, Orquesta Bondragón, La Guardia, Danza Invisible, Vicky, La Raz, La Frontera, Los Manolos, Tantangou. Y habrá espectáculos que son de los 90, está claro, como por ejemplo Michael Jackson, Queen, Dirty Dancing, Gris. Bueno, Gris más los 80, pero bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con Yo fui a EGB. Ahí lo están viendo. Fíjense en estas imágenes, se van a vivir aquí en Valladolid, en la Feria de Valladolid. Y ahora 983-147-147. La pregunta es, a los dos primeros, perdón, a los tres primeros que llamen y nos digan dos grupos, dos artistas que van a actuar en Yo fui a la EGB, dos artistas que nos digan en Yo fui a la EGB, 983-147-147, pues de esa manera se va a llevar esas dos entradas cada uno para disfrutar de este evento que promete y mucho va a ser espectacular. Así que, dicho esto, teníamos el sábado este planazo, pero Bea, tenemos más planes. Tenemos más planes, aunque yo también fui a EGB, igual que tú, ¿no? O tú ya, bueno, sí, por allá. Sí, sí, pues somos de la EGB, vosotros. Somos de la EGB totalmente. Bueno, Bea es más de la EGB que yo. Ya estamos, ya estamos hasta el tema. Pero que vamos, que sí, que los dos fuimos a la EGB, no pasa nada, Beatriz, tú tienes más sabiduría. Claro, y experiencia, claro, que si yo fui a EGB, hay que decir que en mi cole, en las Teresianas, los que estuvimos en mi año, fuimos los únicos de los últimos que hicimos la EGB. O sea, los siguientes ya, los del 80 y no sé qué año, ya hicieron la ESO. No puede ser. No, no puede ser. No, porque tiene que haber más. Sí, los de mi promoción. Yo soy, no sé si nos habíamos dado cuenta ya, pero yo soy... Ah, vale, vale. Entonces, pensé que era de la Junta de Castilla y León, pero no, porque lo hemos estado hablando antes y no. Bueno, que yo fui a EGB y ya está. Bueno, exacto, eso es, eso es. Pero que hay más planes este fin de semana, como decíamos. Que nos apetece visitar la provincia, pues nos podemos ir hasta Portillo, ¿qué os parece? Por supuesto. Y encima, si podemos meternos en el espíritu medieval, pues mejor aún. Bueno, podemos ir a Portillo, pero es que en este caso Portillo ha venido a nosotros, hasta el plató de 8 Magazine Valladolid. Vamos a levantarnos porque nos está esperando ya aquí su alcalde. Muy buenas noches. Buenas noches. Juan Antonio Esteban, alcalde de Portillo, y Juan Carlos Martín, secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias. Bueno, que tenemos fiesta este fin de semana, ¿no? Pues sí, volvemos a recuperar una de las actividades más importantes que tenemos en Portillo, como es este Portillo medieval, regresamos al siglo XIII. Esa dúo décima edición ya, son doce nada más y nada menos, ¿qué nos espera este fin de semana en Portillo? Porque nos podemos quedar, como hemos dicho, en la capital antes, bueno, pues con ese concierto, pero también es bonito hacer provincia, ¿no? Y conocer nuestras cosas, que parece que a veces nos tenemos que ir fuera y destacar lo de otros sitios, y no sabemos lo bueno, lo positivo y lo grandioso que tenemos en nuestra tierra. Pues sí, así es, lo que tenemos en nuestra provincia, en nuestros pueblos, y como te decía, pues bueno, pues Portillo con esa tradición, con su castillo, pues en torno a él montamos todo este Portillo medieval, donde engalanamos y tenemos todo el pueblo bonito y preparado para que todos los visitantes y todos los vecinos y vecinas del municipio puedan disfrutar de todo ello. Qué bien, nos retrotraemos al siglo XIII y nos metemos en ese mundo inmerso a través de ese mercado, pero es que tenemos más actividades, 20 y 21 de mayo, sábado y domingo, las actividades comienzan antes de la apertura de ese mercado en el castillo, ¿no? En este caso, ¿con qué actividad? Sí, empezamos con una visita institucional que hacemos todos los años, en nombre de la Universidad de Valladolid, donde visitamos con profesores y alumnos el castillo, lo mostramos, lo enseñamos, porque el castillo pertenece, como seguramente sabéis, a la Universidad de Valladolid, es decir, es un castillo que viene legado por el opío del río Ortega, él hace testamento en el año 1940, está exiliado después de la guerra en Londres y en una de las cláusulas de ese testamento, pues sorprendentemente, y afortunadamente para nosotros, pues incluyó una manda en la que decía que el castillo lo legaba a la Universidad de Valladolid, concretamente a la Cátedra de Historia, con la obligación de que todos los años se hiciera un acto académico, que es un poco el que venimos manteniendo, pues de forma más o menos continuada, como cotitulares del castillo. ¿Cómo pueden los espectadores que nos estén viendo ahora y dicen, pues yo quiero ir a esa actividad, a que me cuenten un poquito también la historia del castillo, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay que recoger entrabas en algún sitio allí mismo? No, mira, los estudiantes y los profesores interesados tienen un servicio de autobús que sufraga la Facultad de Filosofía y Letras, sale de la calle Madre de Dios a las nueve y media y llega más o menos a Portillo, a las diez y cuarto, perdón, o una cosa por el estilo. Con eso ya formarían parte del recinto y pasarían un poco a formar parte también un poco de todo lo que es la actividad que desarrollamos. Si no pueden asistir o coger el autobús, se pueden desplazar en vehículo propio o por cualquier otra alternativa y serán recibidos con los brazos abiertos, porque los datos son públicos. No hay grupos reducidos ni nada de eso que ya pasó a mejor vida, ¿no? No, afortunadamente, aunque mantuvimos la presencia institucional de la universidad durante los años de la pandemia, afortunadamente eso ya lo hemos dejado atrás y estos años ya vienen celebrándose de una forma normal, como lo se venía haciendo en el pasado y con una participación que yo creo que es muy interesante, porque hay una parte de divulgación, hay una parte también de diversión, que es el concierto que luego ofrecemos y luego hay una conferencia académica, pero de eso, si queréis, os vamos hablándolo poco a poco. Claro que sí. Después, vamos a hacer una recreación, ¿no? No es en este caso histórica, sino mental, por cómo van a funcionar las actividades. Después de visitar el castillo, vamos al concierto, ¿no? Como bien has dicho, ¿quién toca? Bueno, pues es un grupo que trae la universidad, que se llama Tag Time, que es un conciertazo, la verdad es que nos lo han puesto muy bien. En la plaza ya, ¿no? No, lo hacemos en el juego pelota, dentro de un edificio municipal que está situado en la misma plaza de la Villa, que es donde tenemos el mercado. El mercado. Entonces, bueno, la idea es que la gente vaya, venga desde la plaza de Pimentel, donde está situado el castillo, a la plaza de la Villa, que además también es donde luego se va a dar la conferencia y donde tenemos montadas también una serie de exposiciones, de fotografía y acuarela. En fin, que a través de esa visita institucional de la universidad, pues tenemos montados una multitud de actividades para mayores y para niños también. ¿En el castillo habrá recreaciones históricas o será luego ya en la plaza y en el mercado? Pues también, nos vamos moviendo. Salen desde la plaza de Pimentel, del castillo, hacen allí unas recreaciones, es decir, que van situándose en diferentes puntos del municipio, en la plaza de la Villa también. Tenemos un grupo contratado que durante todo el día, sábado, mañana, sábado, tarde, domingo, mañana y domingo, tarde, va haciendo actividades, malabares, teatralizadas, actividades con fuego, en fin, que durante todo el fin de semana prácticamente no hay tiempo para el aburrimiento. A tiempo completo, ¿eh? Así es. Sábado y domingo. Así es. Actividades para mayores, actividades algo más intelectuales, culturales, pero también para los pequeños, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues uno de los acontecimientos más importantes es el desfile nocturno que hacemos por Antorchas, se sale desde el castillo, se recorre todo el municipio adornado con velas, está todo iluminado de forma natural, apagamos todas las farolas. ¡Qué bonito! O sea, queda precioso con caballos y llevamos ya unos años donde además metemos un desfile infantil ya el domingo por la tarde. Se les nombra a los niños y niñas que quieran participar caballeros, se hace una actividad con ellos, un baile, en fin, que como te decía, pues hay actividades para todas las edades. ¡Qué bien! Bueno, pues hay que decir que vamos a dar buena cuenta desde aquí, desde la 8 Valladolid, este fin de semana, acudiremos el sábado 20 de mayo, no vamos a faltar a esa cita, pues para que luego los espectadores la semana que viene vean lo bien que nos lo hemos pasado y aquel que no haya ido, pues mala suerte, que vaya a la siguiente edición de Portillo Medieval el año que viene, ¿eh? Sí, porque seguro que la habrá, sí. Claro que sí. Seguro. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta noche y nos vemos el sábado por la mañana. Muy bien, gracias. Prontito, ¿eh? Sí, sí, sí. Habrá que acostarse pronto el viernes para estar activos el sábado por la mañana. A las 10 y media es la visita al castillo, que yo animo a todo el mundo a que vaya porque se va a llevar una grata sorpresa, porque es un castillo muy, muy, muy especial. Qué bien. No desvelo más. Bien espabilados. Sí. No hacemos más spoiler hasta ahí, ¿no? No hacemos más. Muy bien, les esperamos a todos. Gracias. El sábado por la mañana en ese portillo medieval. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues visitar el Arca de Noé con Dolores Gil Carcedo, que todas las semanas nos da buena cuenta de cómo cuidar bien a nuestras mascotas. ¿A quién cuidamos hoy? A los perretes. Hoy Saga es nuestra protagonista aquí en el Arca de Noé y es que con ella vamos a hablar, bueno, pues, de algo que les ha llamado la atención a sus dueños, como es que una de sus orejas se hierga y la otra no. Lola, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, cuéntanos, ¿esto es normal o los perros tienen que tener las orejas erguidas por igual? Bueno, pues es una cosa que preocupa a propietarios de razas, sobre todo, pues de pastor alemán, de pastor belga, estos perros que tienen las orejas bien grandes y bien para arriba, los podencos también las pueden tener bien erguidas y sí que es algo que como nacen con ellas para abajo, pues sí que están muy preocupados de, bueno, a ver, cuando las suben, cuando, si se bajan, no las toques mucho las orejas, ¿no? Lo típico para que estén bien erguidas. Entonces, lo que tenemos que saber es que hay perros que ya a las ocho semanas, las nueve semanas, ya se ven que las ponen bien tiesas para arriba y hay otros que tardan, pues, hasta que acaban de cerrar la boca, hasta los casi ocho meses. En este caso, Saga tiene seis meses, ya tiene la boca cerrada, que significa que han salido todas sus piezas definitivas, ya no tiene dientes de leche y a sus dueños les ha extrañado ver como una oreja parecía que la tenía más erguida y ahora ha vuelto a caer, ¿no? Como por su propio peso, la cae más a lo largo de la cara. Nosotros siempre decimos, ante cualquier cambio, hay que venir, hay que verlo, porque sí que es verdad que cada perro es un mundo y en el caso de Saga puede ser que sea lo normal en ella, pero hay que investigar a ver si ha habido algún problema, alguna patología que haya hecho que esa oreja se caiga hacia la cara. ¿Qué causas puede haber de esto, de que un perro no tenga las orejas erguidas? Pues mira, cualquier otitis en un cachorro va a hacer que por muy tiesa que tenga la oreja, al final se vaya a caer, ¿no? Otitis, pues, ya sea por ácaros, no otitis bacteriana, le va a doler, esa inflamación va a hacer que el cartílago se debilite y es muy probable que se caiga. Luego, mordeduras, cualquier traumatismo, herida en la piel puede provocar ya simplemente la misma herida, hacer que el cartílago se debilite o si no, provocar un acceso, que es una infección debajo de la piel, entre el cartílago y la piel, o un hematoma, también entre la piel y el cartílago y la oreja, que se va a depositar ahí líquido, entonces por propio beso, por la propia gravedad, va a hacer que se caiga hacia la oreja. Entonces, lo que tenemos que ver es si su desarrollo es normal, si es que tiene algún problema de alguna otitis o ha tenido alguna herida, alguna causa por la que esas orejas hayan bajado. En el caso de Saga, es una podenquita, bueno, es un mestito, y tampoco es que tenga las dos orejas muy erguidas, hay una que medio la sube para arriba y otra se ha quedado ahí medio abajo. Eso es porque su cartílago no es suficientemente fuerte, como dijéramos, para sostener las orejas vientes hacia arriba. Pero bueno, al final es una cuestión característica, única de ella, que es perfectamente imperfecta y ya está, nos tenemos que fijar que la perra está sana, que está sanísima, está feliz, y puede ser que a lo mejor esa oreja, que parecía que al principio estaba más simétrica, en algún golpecito, algún microtraumatismo, haya hecho que el cartílago acabe cediendo y acabe doblándose. Pero bueno, me quiero decir que al final lo bueno es que la hemos revisado y que no tiene ningún problema de otitis, que eso sería bastante más molesto para la perra y sobre todo hay que tratarlo. Entonces en este caso no tendríamos por qué preocuparnos si no hay una patología de verdad frecuente como las que nos has comentado. Claro, en este caso no. Sí que es verdad que hay perros, por ejemplo, vamos a poner otra vez la imagen del pastor alemán con las orejas así bien para arriba, que tienen las dos orejas para arriba o están ahí medio subiendo, medio no todavía, y de repente una baja y luego se vuelve a erguir y luego otra vuelve a bajar. Eso suele coincidir bastante con los cambios de dientes. Entonces, lo ideal no es no toques al perro las orejas, le puedes tocar las orejas, pero como esos microtraumatismos en ese momento del desarrollo, el cartílago es tan sensible, esos microtraumatismos a lo mejor sacudir la cabeza un poco más o fuerte le pueden afectar al cartílago, pues bueno, en esos casos sí que podemos decir, bueno, pues no le toques demasiado las orejas a los perros. Yo personalmente vendárselas, ponerles, se puede poner también, pues bueno, una especie de, como digamos, muleta a la oreja, ¿no? Para que se desarrolle el cartílago que va así para arriba. Como es una cosa estética, no estoy a favor de hacerle pasar al perro de estar con vendas o estar con apósitos que hacen un poquito de fijación externa para que la oreja esté erguida, porque ya te digo, al final es una cosa completamente estética. Un pasto alemán le ves guapo con las orejas erguidas, pero si las tienes para abajo, también le ves guapo. Y de hecho, pues un cocker las tiene bien para abajo, todos los suaves huesos y no pasa nada. Son orejas perfectamente funcionales, hay que tener la higiene que se tiene como siempre en las orejas y ya está. Es decir, esto también va a ir en función de las razas, por lo que tú me cuentas, ¿no? Claro, a nadie se le ocurre pensar eso. Un cocker, por ejemplo, que tenga las orejas así para arriba. Imagínate, sería Dumbo, ¿no? Las orejas del cocker siempre van a estar agachadas. Por ejemplo, luego los terrier tienen orejas en V, que se llama, las tienen para arriba y les cae, ¡ping! Justo les cae el triangulito este, les cae sobre la cara. O sea, eso también hay veces que algún terrier tiene una para arriba y otra para abajo con el triangulillo. ¿Qué puede ser eso? Ya te digo, de que se haya desarrollado así ese cartílago o de algún traumatismo pequeño, alguna lesión o alguna otitis que no dejó que esa oreja se hirguiera del todo. Aún así, ante cualquier duda, a lo mejor venir al veterinario y vosotros le sacaréis de dudas si es algo normal o si por el contrario tiene alguna patología que hay que tratar. Claro, eso es, porque una otitis, según va desarrollándose, más le molesta, se va a sacudir la oreja, se va a rascar, va a estar el perro incómodo y luego nos va a ser mucho más costoso curarla y curarla bien y curarla del todo. Incluso se puede cronificar en el tiempo. Entonces, cuanto antes lo miremos y antes empecemos un tratamiento, mucho mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lola, como siempre, por descubrirnos estas curiosidades del mundo animal que a nosotros se nos escapan. Pues nada, gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, ante cualquier duda, ¿dónde les esperan? Pues por supuesto aquí en el Arca de Noé, en la Plaza Santa Cruz, número uno. Que bien cuidan de nuestras mascotas en el Arca de Noé y ahora cambiamos radicalmente de tema y llegó el momento en el que se pueden reír un poco. No hay problema porque los nombres a veces tambalean. Vamos a hablarles de las opciones que nos plantean en Ikea con estos nombres que yo espero decírselos lo mejor posible. Ya saben que en Ikea tenemos exactamente desde el 28 de abril pasado hasta el 31 de mayo varias opciones, como por ejemplo 10% de descuento en una selección de muebles de exterior. Si tienes tu Ikea Family por compras superiores a 200 euros en la serie de muebles de exterior, este es el momento, Fallonmen, Torparo o Barmanso, te aplicarán ese 10% de descuento. Seguimos, otra opción que se nos plantea. La van a ver ahí, 3x2 en todos los marcos de fotos hasta el 31 de mayo. Si tienes la Ikea Family por la compra de 3 marcos de foto, te llevarás gratis el de menor importe. Y también tenemos 20% de descuento en iluminación exterior. ¿Son más blanque? Claro que sí. Muy bien, vamos a ello. 31 de mayo, si eres del club Ikea Family, si compras superiores a 10 euros en la serie de iluminación de exterior, como había dicho, te aplicarán un descuento directo del 20%. Estas son las opciones que tenemos en Ikea y otras muchas, pero nosotros les destacamos esta que seguramente en alguna de ellas estén diciendo ¡Ay, pues qué interesante! Me voy a acercar a Ikea para poder aprovecharlo. Vamos con más temas. ¿Qué tenemos ahora? Mira, la Cámara de Comercio, la verdad que es una alegría para las empresas de la ciudad y de la provincia, ¿verdad? Pues claro que sí, además van a traer aquí a Valladolid, en concreto a la Feria de Valladolid, los días 25 y 26 de mayo, un evento muy internacional, que va a ser la primera cumbre de mediación empresarial a nivel mundial, como decíamos, y va a contar con la experiencia exitosa en la mediación de ponentes que van a venir de hasta 30 países del mundo. Así que yo creo que un evento muy interesante, que si te parece vamos a conocer un poquito más. Vamos a por ello. Venga, pues vamos a irnos por aquí, porque tenemos a María Robles, la secretaria general de la Cámara de Comercio de Valladolid. Muy buenas, María. Muy buenas. Bueno, encantada de saludarte, porque tengo muchas ganas de que me cuentes ya qué es esto de esta primera cumbre mundial de mediación empresarial, que yo creo que va a ser muy importante para Valladolid, por supuesto. Bueno, la Cámara de Comercio viene impulsando desde el año 2012 la figura de la mediación, porque pensamos que es una herramienta de competitividad para nuestro tejido empresarial. La forma en la que las empresas y las organizaciones resuelven sus diferencias, al final es algo muy importante y que hace a nuestras organizaciones excelentes. Y fruto de ese trabajo, durante estos últimos casi diez años, hemos decidido organizar esta cumbre aquí en Valladolid para atraer a muchísimos ponentes del ámbito internacional y que nos puedan contar cómo dentro de sus organizaciones, de las instituciones y de las empresas se integra esta forma de resolver conflictos. ¿Por qué hacer, María, una cumbre dedicada a la mediación? Todos sabemos que existen muchas formas de resolver conflictos de manera judicial, ¿verdad? Pero esta es otra vía que quizás es más desconocida, pero quizás si la conociésemos también es más fácil para las empresas y puede beneficiarles más. Bueno, la mediación al final en lo que consiste es en integrar a una tercera persona que intenta acercar las posturas, ¿no? Y yo creo que el añadido, la gran diferencia de esta cumbre es que lleva el apellido empresarial. Es decir, que lo que nosotros queremos es contar cómo esta herramienta sirve para resolver esas diferencias que surgen y que tiene una empresa inevitablemente con sus clientes, con los proveedores, con los accionistas, con ciudadanos, trabajadores, es decir, todo el ecosistema en el que trabaja la empresa. Eso es lo que pretendemos poner en valor a través de casos de éxito que hemos traído de diferentes países para que se puedan compartir. ¿Cuántos ponentes habrá? Porque he dicho yo que vienen hasta de 30 países diferentes, ¿verdad? Unos 60 ponentes. Vamos a tener palabras del comisario, de un comisario europeo, vamos a tener a la secretaria general de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, viene Juan Verde, que es actual asesor del presidente de Estados Unidos, multitud de empresas también. Entonces es un evento muy rico, sobre todo queremos que sea muy transversal y muy práctico, ¿no? Que podamos sentir en esos dos días realmente cómo la mediación está muchísimo más presente en nuestras vidas y en nuestras organizaciones de lo que pensamos. El objetivo entiendo que es que los asistentes que vayan sean personas vinculadas a las empresas, que puedan conocer un poco más cómo es la mediación en otras empresas para ver qué es factible y qué también es un medio a valorar. Claro, sobre todo lo que hemos querido es plantearnos una jornada tan técnica, sino más práctica, dirigida a empresas, también a directores de servicios jurídicos, donde puedan tener este feedback y llevarse a su casa estas fórmulas de éxito que poner en práctica en sus organizaciones. Vamos a trabajar también los valores, como la empatía, la escucha, el poder de la palabra, etc., para que todo el mundo se pueda llevar a esta parte práctica. ¿Qué diferencias puede haber entre llevar un conflicto por la vía tradicional, podemos decir, judicial, y llevarle por la mediación? Porque decimos que puede ser beneficioso para las empresas, pero ¿cuál es el motivo, cuál es la razón? Bueno, la mediación es una herramienta que sobre todo yo creo que además en términos de coste y eficiencia, pues estamos hablando de algo, de un procedimiento que es confidencial y que sobre todo aporta muchísimo valor a la reputación de una empresa. Muchas veces es verdad que esta herramienta permite mantener esa confianza y que se pueda dar esa continuidad también en el tiempo. Lo haréis, como decíamos, los días 25 y 26 de mayo será en la Feria de Valladolid, en varios auditorios, ¿verdad? Exacto. Y además, en unos días complicados, justo antes de elecciones, entiendo que además de traer a ponentes de varias partes del mundo, hacerlo en estos días ha tenido que ser doblemente complicado. Bueno, siempre es complicado organizar además un evento de estas características cuando lo organizas por primera vez, así que está siendo un reto, yo digo que está siendo una experiencia para la vida, pero lo que sí que tenemos muy claro es que es algo que queremos compartir con toda la ciudadanía, para eso se ha diseñado también un himno de la cumbre, lo ha diseñado Siloe, y ese himno podremos escucharlo en el espectáculo de luces y sonidos este sábado a las 10 en la Plaza Zorrilla, para poder acercar un poquito a todo el mundo este primer evento de carácter mundial relacionado con la mediación empresarial que se celebra en Valladolid. ¿Cuántos asistentes esperáis o qué feedback os están dando las empresas que saben ya que se va a celebrar esta cumbre? Bueno, la verdad es que lo que es en el ámbito nacional está generando muchísima expectación, un poco por lo que decía, es la primera vez que se une el apellido empresarial a la mediación, entonces no se ha organizado nada de estas características y la acogida que está teniendo entre empresas, entre instituciones es muy buena. Hay una segunda cumbre ya, yo creo que ese es el éxito de esta primera edición, y es que hay una segunda cumbre que se celebrará el próximo año en Chile, entonces creemos que esto es una señal de que la acogida está siendo muy buena. Y seguro que sí la acogida es muy buena, que seguro que así lo es María, Imagino que es porque las empresas también están interesadas en esto, aunque lo desconozcan un poco, ¿verdad? O sea, que queda mucho por hacer todavía en el mundo de la mediación empresarial. Bueno, queda mucho por hacer, es una herramienta en la que se está trabajando a muchos niveles, y esto es lo que queremos, ¿no? Impulsarlo, ponerlo en conocimiento, y sobre todo que yo creo que es más importante cuando uno ve experiencias de otras empresas, afines o en otras materias, después llevarlo a su terreno. Eso es lo que sobre todo buscamos. Bueno, pues María Robles, Secretaría General de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por este espacio. Y esperemos que ese día 25 y ese día 26, que se celebra la primera cumbre mundial de mediación empresarial, sea, como dices, todo un éxito, que ya sí va a haber una segunda en Chile, yo creo que es porque así lo va a ser. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros, bueno, después de esto, reflexionen en casa, reflexionen sobre la mediación, que es algo muy importante para resolver los conflictos. Y ahora volvemos, nos vamos unos minutos a publicidad, pero tenemos mucho más que contarles. Se acerca el buen tiempo y hay que tener preparadas nuestras zonas exteriores. ¿Quieres un jardín perfecto sin preocuparte de cortar el césped, el riego, el abono, las plagas? Continental Grass ofrece una amplia gama de césped artificial de alta calidad y gran realismo simulando la textura y el color del césped natural. Es muy resistente, incluso a la intemperie, y no necesita mantenimiento, con una garantía de hasta 7 años. Ahorra tiempo y dinero porque Continental Grass ofrece precios de fábrica. Lo puedes instalar fácilmente tú mismo o, si lo prefieres, sus especialistas. Lo harán rápido y sin obras. Disponen, además, de un amplio catálogo de plantas y jardines verticales artificiales que visten cada rincón. Llama o entra en continentagrass.com y pide presupuesto sin compromiso. O visita su tienda física en el Paseo de las Acacias número 29, en el Polígono de la Mora, en la Cisterniga Valladolid. Si quieres un jardín perfecto, Continental Grass. Ya ha llegado el momento de viajar. ¿A dónde iremos hoy? ¿Dónde nos llevará Carlos? Les damos una pista y es que nos vamos a quedar en Europa. En este caso vamos a hacer un circuito por tres ciudades preciosas europeas. Prada, Viena y Budapest. Esos son los lugares de los que vamos a hablar hoy y, sobre todo, si es del Club de los 60, no te lo puedes perder porque es una gran opción. Carlos López, muy buenas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estamos? Bien, bien, bien. Felices, contentos. Yo siempre estoy feliz y contento. Bueno, perfecto. Eso está bien. No vamos a entrar en materia, no vamos a holgar en la herida del madridismo porque tampoco viene el caso. Me da igual. Ya que lo has dicho, yo digo a todos los antimadridistas que disfruten de su momento. Hay una vez cada dos o tres años que tienen un día que disfruten, pues no pasa nada. Es decir, van a volver a estar otros dos o tres años porque es lo que se va a pasar en Madrid sin perder en Europa otros dos o tres años. Bueno, fue un buen partido, muy ajustado ahí. Hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar. Fue un partido que el Madrid no jugó como esperábamos, pues realmente fueron superiores. Pues como los madridistas tenemos mucha clase, les damos la enhorabuena y ya está. Perfecto. Y ahora empezamos a… Fíjate, un momento de locura. Ayer me tatué aquí todas las Champions del City. Fíjate cuántas, todas. Y pues para que veas… ¿Esas son las Champions de…? Del City. Ah, del City. Todas las del City me las he tatuado aquí. Ah, pues mira, te queda muy… O todas las que hagan a Guardiola con el City. Así que fíjate, pero bueno, hemos venido a hablar. De viajes, así que… Probas aparte, ya está, ya está. Me imagino que esto ahora ha sido la coletilla en todos los trabajos. Así que ahora ya vamos a hablar de lo que estábamos comentando. Tres destinos muy bonitos, destacables, que hay que ir a visitar por lo menos una vez en la vida. Y que hay una buena opción que se nos plantea desde Alconviajes. ¿Verdad, Carlos? Sí, correcto. Lo más importante que siempre decimos, con salidas desde el aeropuerto de Valladolid. Vamos a tener cinco salidas desde el aeropuerto de Valladolid para poder realizar nuestro circuito de capitales imperiales. Como bien has dicho antes, estaríamos hablando de Praga, estaríamos hablando de Viena y estaríamos hablando de Budapest. Con salidas a partir del día 5 de octubre. Vamos a tener salidas el 5, el 12, el 22 y el 5 de noviembre. Se me ha pasado por ahí alguna fecha, pero son cinco salidas en octubre y una salida de noviembre a un precio súper atractivo. Porque estamos hablando que las salidas de octubre van a salir por 1.460 euros, la salida del 5 de noviembre por 1.330 euros. E insisto mucho, desde Valladolid. Desde Valladolid, eso es importante. Ahora entramos en materia de cómo es ese viaje, cómo está organizado. Pero antes de nada, si te parece, Carlos, vamos a hablar de cada una de las ciudades, que también esto es una parte importante. En un minuto vamos a intentar hablar de cada una de ellas y qué características tienen. Entonces, Praga, empezamos por Praga. Me lo pones muy difícil, sobre todo. Praga posiblemente está a la altura de París, está a la altura de Londres, está a la altura de Roma. Y fíjate, podría ser osado, incluso podría decir que son incluso superior a estas ciudades. Es una de las ciudades más bonitas de Europa. Es una ciudad muy fácil y muy bonita de visitar, en el sentido que tiene una gran zona peatonal. Estamos hablando también, los que nos llamamos Carlos, es nuestra ciudad. Ahí está el puente de Carlos, está el castillo de Carlos. Tenemos toda la zona del casco antiguo, junto con la plaza de Berceslau, la plaza de Viejo Ayuntamiento. Tenemos también el reloj astronómico, por lo tanto, es una ciudad que se puede visitar pateándola. Muy atractivo, lo que te he dicho antes, lo que es el castillo de Carlos. Y luego tenemos posibilidad de realizar alguna excursión por fuera de la ciudad, como puede ser la ciudad balneario de Carlos Vivari o alguna otra que tenemos. Nos vamos ahora hasta Viena. ¿Qué ocurre? Viena, pues estaríamos hablando que es la ciudad de la música. De las tres ciudades que vamos a visitar es la que podríamos decir que es la que menos cosas tiene que ver. Principalmente visitar su casco antiguo, también sus castillos, pues el castillo de Sisi y demás. Y luego, principalmente, es para los amantes de la música, para los amantes de la ópera, continuamente, en distintos sitios, en distintos auditorios, todas las noches vamos a tener representaciones tanto de música clásica como de ópera para los amantes de este género musical puedan disfrutarlo todos los días. Y ahora, Budapest, ¿con qué nos quedamos? ¿Con Buda o con Pes? Eso es uno de los que mucha gente desconoce, es decir, ah, pues vámonos a Budapest y cuando realmente estamos hablando de dos ciudades. La llama en la perla del Danubio, está claramente dividida por el río Danubio. Al lado derecho tendríamos Pex, al lado izquierdo tendríamos Buda, bueno, depende de donde miremos el río. Y entonces, son ciudades históricas también, muy interesante visitar su parlamento y luego también, pues, la posibilidad de realizar visitas en los alrededores para nosotros sea la ciudad. Bueno, pues ya, Carlos, de una manera breve, ¿no? Nos ha hablado de las tres ciudades. Pero ahora, este viaje, estábamos hablando que son cinco opciones en octubre, una en noviembre y ahora veamos en qué consiste ese planning, ese planning y cómo lo organizaríamos. Carlos, cuéntanos. Pues mira, depende de la salida, hay algunas salidas que te van a entrar por Praga, otras salidas que te van a entrar por Budapest y viceversa, si entras por Budapest sales por Praga y al revés. Vamos a estar siempre tres noches en Praga, dos días visitando lo que es Praga, lo que te he comentado antes, todo lo que es el casco antiguo, todo lo que es el Puente de Carlos. Hay una visita organizada para el castillo y luego también vamos a hacer una visita, uno de los días, para ver la ciudad balneario de Carlo Vivari. Luego nos vamos a ir a Viena, Viena vamos a disfrutar de su casco histórico. Vamos a visitar también el castillo, es un nombre difícil de pronunciación, por lo tanto, castillo en Viena. Y luego en Budapest también vamos a estar dos días, lógicamente vamos a hacer nuestro crucero por el Danubio y vamos a visitar las dos ciudades, tanto Buda como Pes. Durante todo el recorrido vamos a estar en régimen de media pensión, es decir, con alojamiento y cena, por lo tanto, es un viaje muy interesante realizar, muy completo, con todas las panorámicas incluidas en cada uno de los sitios que vamos a ver. Por lo tanto, muy bien organizado y con un poquito de tiempo libre también para disfrutar de cada una de nuestras ciudades el poco tiempo que nos dejan a nuestro aire. Bueno, pues realmente es una opción para el Club de los 60, ¿no? No, es un paralelo del Club de los 60, es decir, el Club de los 60 ha organizado este viaje y como sobran 37 plazas, pues desde las agencias de viajes, principalmente en Alconviajes, en la calle 20 de febrero, hemos sacado otro itinerario paralelo al Club de los 60 para que la gente que no esté inscrita en el Club de los 60 o no hayan sido afortunados en la adjudicación de plazas, no se queden sin la posibilidad de salir desde Valladolid para hacer el Praga bien a Budapest. Así es decir, estamos hablando de que ahora la opción la tiene todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, sí, estos son, todo el mundo da igual, nada, para nada. A estos viajes mucha gente se ha apuntado al Club de los 60 que no se le han asignado el viaje y dicen, no, no, yo es que no me quiero quedar sin él. Pues aquí tiene la oportunidad de realizar este viaje del Praga bien a Budapest, lo más importante, en unas fechas muy buenas, octubre, primera semana de noviembre, y lo más importante que siempre insistimos en este programa, con salida desde Valladolid. Importante, importante, pues se dan cuenta, claro, ahora mismo seguramente si les está llamando la atención estén con muchas dudas, no hay problema, aquí lo que hacemos es contarles estas opciones, ahora lo que tienen que hacer es acercarse, ¿verdad?, a calle 20 de febrero y directamente hablar con vosotros. Y acercarse rápido, porque hay alguna de las salidas, no quiero decirlo, pues para que la gente dice, ay, ya no tengo plazas, alguna de las cinco salidas que hemos hablado ya no quedan plazas, por lo tanto, todo el mundo que quiera realizar este viaje, que no se espere y dice, ah, es octubre, después del verano, quien se espera después del verano le va a pasar lo que está pasando, que lo hablamos mucho tú y yo, ay, pues me espero, y luego llega la agencia y no hay plazas, quien quiera hacerlo, que se pase ya por la agencia, lo reservamos y no se va a quedar sin plazas. Estamos viendo el número de teléfono en pantalla, ¿es mejor que os llamen para reservar, o sea, por agenda, porque a ver, o mejor llegan allí y tienen cola, o cómo hacer? Mira, desgraciadamente por teléfono apenas podemos atender por el volumen de trabajo que tenemos, a todo el mundo lo que recomendamos es que se venga a la oficina, si tenemos un poquito de cola, pues intentamos ser lo más rápido posible, siempre y cuando dedicamos a nuestros clientes todo el tiempo que se merecen, y allí en la agencia se lo vamos a poder atender, porque tú ten en cuenta que todos los que son los viajes, mucha gente dice internet, teléfono, no sé cuántos, un viaje es una cosa muy personal, que tiene muchos matices, que necesita un profesional que te asesore y que te diga, mira, pues hay que hacer esto, lo demás allá, lo demás acá, por lo tanto, tenemos que tener a la gente en la agencia y allí le vamos a atender. Muy bien, Carlos, muchas gracias, y bueno, Fiona, aquí nos traías hoy, seguro que nuestros espectadores estarán encantados de poder conocer de un mismo viaje estas tres ciudades, como estábamos diciendo, hoy conocíamos Viena, Praga y Budapest. Qué interesante, ¿verdad? Os estabais imaginando allí. La verdad que sí. Hombre, con 60 años, no. No, que no, que lo puede hacer todo el mundo, Beatriz, que lo hemos dicho ya. Que puede, es para todos, es para todos, puedes animarte a hacer el viaje. Yo, vamos, me quedo con ganas de ir a Praga y a Viena, porque a Budapest he ido, precioso, precioso, así que Praga y Viena no creo que defrauden, ¿eh? Bueno, y si ya has ido a Budapest y de repente dices, pues vuelvo otra vez. No me importaría, ¿eh? No, ¿no? No, muy bonito. Bueno, ahora, yo también. Y también te ha gustado, ¿no? Yo, de hecho, he vivido en Budapest. Claro. ¿Has vivido en Budapest? Sí, estoy viviendo allí casi dos años. Muy bien, muy bien, nada más que hay épocas del año en las que el sol desaparece a las 4 de la tarde y es duro. Pensé que eso es lo que pasaba en los países nórdicos. No, 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 allí te lo doy fe, doy fe que ocurre. Sí, sí, vamos ahora con un poquito de agenda. Bueno, pues hoy te voy a traer un plan, Eduardo, que te va a encantar. Porque es que queda muchísimo. Ah, fenomenal. Pero muchísimo. Espera, espera, que a lo mejor los espectadores no saben. Siempre, Marta, cuando habla de agenda, claro, yo le pido algo que sea para el fin de semana porque estaremos encantados de ello, ¿verdad? Pero ella nos da opciones para dentro de dos meses. ¿Quién sabe lo que haremos dentro de dos meses? Dos meses o tres, porque este plan es concretamente para el día 24 de septiembre. Ay, ya, por nada. Que sí, pero escuchadme, por favor, es el 24 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Miguel de Libes y es que viene India Martínez en concierto. Y os tengo que decir que están prácticamente a punto de agotarse las entradas. Así que es que ya sabéis que me gusta avisar para que la gente diga, Jolín, ¿ha venido India Martínez aquí y no me he enterado? Pues sí, sí que te has enterado porque yo aquí en Magazine, en esta agenda con tanta organización, yo lo digo. Entonces, como os estoy contando, vendrá India Martínez aquí a Valladolid dentro de su gira Nuestro Mundo, es su último trabajo discográfico. Ya ha tenido varios premios, de hecho, una de los singles ha sido Disco de Oro, así que yo creo que nadie, nadie, nadie se puede perder este concierto. Bueno, es que está justificado. Bueno, es que no me estabais dejando explicarme. Con tanta antelación solo se justifica si son Guns N' Roses, o sea que... Bueno, para cada uno... Y que se están agotando las entradas y evidentemente cuando se hayan agotado, pues Marta no puede venir proponiendo este plan. Entonces lo propongo ya, porque así me quedo más a gusto. ¿Qué más tenemos? Pues ahora para compensar, como para este queda mucho y para este fin de semana también hay cosas, pues les traemos algo un poquito diferente y es que Valladolid se va a vestir de época. Y nos vamos a trasladar a hace 500 años atrás, que fue cuando se inauguró el Palacio Real de Valladolid. Y como hace 500 años y es su aniversario, pues como están viendo ahí, vamos a tener un certamen muy especial por Valladolid en varios puntos. Vamos a tener danza, vamos a tener música, vamos a tener batallas, vamos a tener de todo. Y como les decía, Valladolid se va a vestir de época. Así que echen un vistazo en internet a todo lo que pueden encontrar dentro de este certamen que se llama Valladolid Tiene Historia. Porque seguro que hay alguna actividad para este fin de semana que les convence y mucho. Porque ya os digo Eduardo, que hay de todo, absolutamente de todo. Pues fenomenal, una buena opción, como ya hemos dicho, que vamos a tener, yo fui a EGB, que lo tenemos como plan. También en el Centro Comercial Valsur, la marcha por la diabetes, también la tendremos en la mañana. En Portillo tendremos también el mercado medieval. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos otro aniversario y es que la Asociación Lírica Bohemios de Valladolid cumple 30 años. Y lo van a celebrar también, Eduardo, por todo lo alto. ¿Quieres que te cuente un poquito más? Sí, claro. Bueno, pues como yo no tengo toda la información, me voy a levantar. Porque tenemos a dos invitados muy especiales, que son Ángel Trigueros y Ana González, que son miembros de la Asociación Lídica Bohemios. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, tenía muchas ganas ya de hablar con ustedes para saber qué es lo que nos espera este fin de semana, que yo creo que son muchas cosas, ¿no? Sí. A ver, contadme. Mira, lo más importante es el homenaje que tenemos el día 20, que es el primer día, y es un homenaje a nuestros compañeros fallecidos de la asociación. Eso es lo más importante. Compañeros como fueron Santiago Trigueros, que fue fundador, fue presentador, fue regidor, fue apuntador, fue actor y hasta asesor fiscal. Personas muy importantes dentro de la asociación, ¿verdad?, que ahora que se cumplen 30 años, qué mejor que recordarles. Es que es la base principal y es una pérdida irreparable. Pilar Vega, una buena astriz, también encargada de vestuario, más de dos décadas con nosotros, hizo papeles cómicos muy relevantes en Los Claveles, en Agua Azucarillos y Aguardiente, que justamente es también lo que vamos a ver, ¿verdad? Sí, porque Agua Azucarillos es la obra más representada de Bohemios, por eso se la queremos dedicar a nuestros compañeros. Tino Alonso, un tenor de Valladolid conocido, toda su vida dedicada a la zarzuela, que era uno de los tenores de nuestra asociación, que cantaba la voz solista en nuestro himno, todas las veces hemos cantado los himnos. Enrique La Parra, otro tenor que se nos ha ido, que le echamos mucho en falta porque es el que tiraba de la cuerda de los primeros, una persona introvertida que no quería aparentar mucho, pero que también hizo sus cameos en La Gran Vía y en Agua Azucarillos, es que todos han trabajado en Agua Azucarillos. Y Matilde Trigueros, Matilde Trigueros también fundadora, desde el principio estuvo entregada a Bohemios, una persona muy amable, una persona que se encargó del vestuario y el atrezo durante muchos años, una persona que encarnaba también el Agua Azucarillos y Aguardiente dentro de ese aguaducho, que destacó en la corte del faraón también, y en La Gran Vía también hizo sus pinitos, era la madre de todos. Es la última que se nos ha ido y bueno, pues como todos, les queremos dedicar todo, todo lo que se haga este fin de semana. Se está hablando que estas cinco personas se nos han ido en cuestión de la pandemia en dos años. Sí. O sea que... Quede muy bien recordarles ahora, ¿verdad? Y que ha sido duro. Tenemos una falta importante de ellos y se lo merecen y se lo vamos a dedicar con todo nuestro cariño y por todo lo alto. Porque además habéis estado preparando durante mucho tiempo este fin de semana, ¿verdad? Que el día 20 de mayo, como decís, es el homenaje a nuestros compañeros, ¿no? Sí, con la obra Agua Azucarillos y Aguardiente. Que será en el auditorio de Valladolid, ¿verdad? Sí. Bueno, invitar a todo el mundo a que vaya para disfrutar de esto, ¿verdad? Y también para hacerles este homenaje. Desde luego, sí. Está claro que tienen que ir a vernos el sábado día 20 con Agua Azucarillos y Aguardiente, pero el día 21 vamos a hacer un espectáculo que hemos hecho nosotros con las obras más representativas en un paseo de 30 años celebrando la vida. Que no es poco 30 años, ¿eh? Que no es poco. O sea que el paseo puede ser largo. No es poco. No es poco. Parece que fue ayer, sí. Sí. Porque ¿cuándo empezó esta asociación? ¿Cuándo empezaste? Pues mira, en el año 93 tuvimos la suerte de, en el cumpleaños precisamente de Ana, juntarnos tres matrimonios y en la sobremesa surgió la idea de hacer una asociación de zarzuela. Lo que menos pensábamos nosotros es que no estábamos haciendo una asociación de zarzuela, estábamos haciendo una gran familia. Qué bonito eso, recordar ahora. Porque somos una gran familia, estamos todos codo con codo ya todas. Y durante 30 años no es fácil mantener grupos así, tan unidos. Pues para celebrar esta unión, esta familia que sois, y por supuesto para homenajear a vuestros compañeros, que por desgracia ya no están, que todo el mundo puede ir al auditorio de Valladolid, ¿verdad? El día 20 de mayo y también el 21. El día 20 y el día 21 hay abono para los dos días, una entrada serían 15 euros, pero para los dos días sería 20 euros. Entonces son precios muy asequibles y además quiero destacarte que van a colaborar con nosotros la escuela de danza de Estela Sanz y luego la Academia de Artes Escénicas en Joy, que les vamos a dar una oportunidad que no tiene nada que ver con la zarzuela, ya lo sabemos. Pero les vamos a dar la oportunidad de que estén con nosotros y demuestren su arte con nosotros. Bueno, pues seguro que así es. Ángel, Ana, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Y hasta aquí nuestra sección de Cuatro Rayas. Cuatro Rayas les ofrece este espacio. Bueno, ya terminamos el programa. Muy interesante todo lo que teníamos hoy con las propuestas. Hemos hablado de grandes cosas que vamos a tener el fin de semana, pero va a estar también festiva para conocer esa moda que vamos a tener este verano gracias a FECOSVA. Pero lo podrán ver incluso aquí en la 8 de Valladolid en dos tandas. Tanto el martes a las 9 y media de la noche como el viernes a las 9 y media de la noche verán festiva. Pero no solamente tendremos esto, el miércoles que vamos a tener. El miércoles, por favor, Teatro de Artes de Calle de Valladolid en nuestro TAC llega ya otra vez que a ganas. Teníamos un año esperando. Miércoles 24 de mayo lo veremos aquí en la 8 de Valladolid. No podemos faltar. Qué eventos para el fin de semana, para la próxima semana. Tenemos absolutamente de todo aquí en Valladolid. Y el jueves, por supuesto, ese debate electoral para la alcaldía de la ciudad de Valladolid. Así que la semana que viene no se olviden de sintonizar con nosotros porque tenemos de todo, por supuesto, de lo que ocurre aquí en Valladolid y provincia. Chao, síganos en la 8. Adiós. Chao, síganos en la 8 de Valladolid. Chao, síganos en la 8 de Valladolid.